...la Toretto, por Rápido y Furioso, ¿no? Por el personaje que va muy fuerte, muy rápido, de Rápido y Furioso. Y ella decía, después lo borró, que le gustaba ir fuerte, ¿no es cierto? Sí, ella decía que lo hizo cuando tuvo que hablar delante de la justicia, dijo que lo hacía para ganar seguidores, le pareció divertido el personaje y lo utilizó como broma. Y ya le quedó la Toretto. Ella lo subía en sus redes sociales, que era peligroso subirse a un auto con ella por la velocidad en la que... Nadie quiere matar a nadie. Ella dijo que lo hacían chistes. Claro, nadie quiere matar a nadie. Esto fue para ella, y va fuerte, pero fue un accidente fatal. Fatal, porque la familia pide justicia. Pero estamos con el abogado, el abogado Flavio, el abogado de la Toretto. ¿Qué tal, Flavio? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, Carmen, y muy buenos días a todo su equipo y a toda su audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra la Toretto en este momento y en dónde está detenida? Mire, realmente, ella está muy triste, muy compungida, está con ataques de pánico, muy sentida por la fatalidad que le tocó transitar. Es una chica de 20 años, realmente inexperta para estas situaciones. Nosotros, junto con mi socio, el doctor Santiago Irizarry, siempre hemos dicho que ella se hace cargo, hace un mea culpa, está muy dolida, que las palabras de consustanciación, para con la otra familia, las condolencias, o sea, todo es poco, realmente, para esta fatalidad. Pero lo que nosotros entendemos, Carmen, y usted lo ha dicho, que esta chica no ha tenido intención de dañar ni matar a nadie, ni mucho menos. Imagino que no, yo imagino que no. Pero lógico, ¿pero sabe por qué, Carmen? Por dos cuestiones esenciales. Mire, ella, que conducía a una velocidad no permitida, antirreglamentaria. Claro, esa es la inconsciencia de ella. Ya empezamos con una chica de 20 años que maneja y muy fuerte. Inconsciente. Y esa es una inconsciencia. Bueno, siga hablando. Sabe cuál, pero imagínese usted que iba con dos amigos en su propio auto. Sí. Y si ella, en vez de cruzarse una moto, que fue una fatalidad también, pero si se hubiese cruzado un camión o un colectivo, o sea, los muertos eran ellos. Sí, claro, también. Pero también ella era la culpable. También ella era la culpable que los muertos, que los chicos que la acompañaban se mueran, o que el camionero se muera. Es una inconsciencia muy grande. Doctor, usted está diciendo que fue una fatalidad que se le cruzara una moto. Me parece que ella pasó... No, no, yo lo que digo... Ella cruzó en rojo, entonces, ¿dónde está la...? Yo lo que digo es que nadie... No, no, yo lo que digo es que su actitud fue negligente, imprudente y hasta temeraria. Sí, claro. Y cruzó en rojo, ¿eso es cierto? Que cruzó en rojo. Sí, es cierto. Entonces ella lo viene haciendo hace bastante. Como vio que no había nadie, era de noche... No, no, no. Mucha gente hace eso. Sí, mucha gente lo hace por inseguridad y demás, pero esta chica dijo que no lo hizo por inseguridad. ¿Por qué lo hizo? Ese semáforo lo cruza en rojo porque vio que los autos estaban detenidos, porque no vio el semáforo y porque vio que su amiga, quien ella seguía porque no sabía salir de la ciudad de La Plata, pese a que esto parecía... Perdóneme que lo pare ahí. Esto no lo puedo creer, porque yo vi videos a la par, corriendo. Yo vi una picada ahí. Perdóneme que le diga, yo vi videos. No, pero está bien... ¿Usted vio los videos que yo les cuento? ¿Usted vio? Sí, por supuesto. Y si yo les voy a decir que hay 15 cuadras de video. En el único momento que están a la par es cuando salen, nada más. Pero fuerte, ¿eh? A la par fuerte. No, no, no. En ese momento iban a 40 kilómetros por hora. Siempre el otro auto llevó la delantera y le llevaban entre 50 y 100 metros. De hecho, usted imagínese, Carmen, que si usted corre una picada, como usted de algún modo lo dijo, siempre va en ascenso la velocidad. Y acá no hubo un ascenso de velocidad. Imagínese que en 10 cuadras que fue la supuesta picada. Doctor, de 40, 85. Claro. Sí, Ricardo, ¿qué decís? No disculpe, doctor. Usted tiene que llegar a... Usted, Canaletti, tiene una experiencia vasta en estos asuntos. Claro, claro. Por eso le doy la palabra a Canaletti. 40, 50 kilómetros. Si hubiese ocurrido una picada, en 10 cuadras, el auto levanta 140, 150 kilómetros. Hoy cualquier auto, en tercera, llega a 80 kilómetros por hora. Pero cuando llegás a la esquina tenés que bajar la velocidad, doctor, sabés vos esto. Y más en una avenida. Pero cuando llegás a cualquier esquina hay que bajar un poco la velocidad. Lógico. No queremos minimizar la cuestión. No, 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 pobre. Escúcheme, yo no la estoy acusando, yo no estoy en contra de la Toretto. Yo lo único que cuento es lo que veo. Y al final, la fatalidad es que se perdió una vida. Y yo vi a la madre destruida, tirada en una silla que no podía ni hablar. Y por eso mismo, Carmen, ella se tiene que hacer cargo de esto, va a tener que tener una pena. Lo que nosotros decimos es que no podemos inaplicar el código penal y poner un artículo que no le corresponde porque ocurrió un hecho luctuoso y desgraciado. Lo lamento por ella, con 20 años, lo lamento. Empieza una vida, le vi la carita, es una chica que parece buena chica. Lo lamento mucho porque lo que le pasó es algo terrible. Terrible. Canaletti, perdóname. Por eso vimos nosotros también. Doctor, le quería aclarar un punto. Ustedes no ponen en duda el hecho. Venía a exceso de velocidad, el semáforo en rojo, que se puede explicar de muchas maneras, pero el objetivo es que el semáforo está más rojo, etcétera, etcétera. Lo que ustedes apuntan, y usted me va a corregir, obviamente, a lo que ustedes apuntan es que la justicia la considere a ella como una conductora imprudente o negligente. Que tiene que, traducido al lenguaje jurídico, sería una autora de homicidio culposo, que es el homicidio que se comete por imprudencia o negligencia. ¿Qué quiere decir? ¿Me explicas? Homicidio culposo. Un homicidio que se provoca, o un daño que se provoca por imprudencia o negligencia. ¿Cuál puede ser la imprudencia o la negligencia? Bueno, andar a exceso de velocidad. No prender la esquina, pasar el semáforo en rojo. Eso creo que es la posición que van a adoptar ustedes, doctor. La pena sería menor si la caratulan así. ¿Por qué? Ya le doy la palabra. Porque la fiscalía, y usted siempre me va a corregir, ¿eh? La fiscalía cree que esto es un caso de dolo eventual. Es decir, se representó la posibilidad de matar a alguien y, no obstante, siguió adelante con su conducta imprudente. Ahora sí, doctor, ustedes van por el homicidio negligente. Exactamente, Ricardo. Usted lo ha explicado de manera clara. Y mire, están todas y cada una de las condiciones de la causa, todo el material probatorio que indica que se trató de un homicidio por imprudencia, por negligencia. Y es más, hasta nosotros reconocemos que puede ser hasta considerado temerario, que es una figura nueva que ha creado el legislador. Sí, conducción temeraria. Exacto, en el 2017. ¿Qué significa? Está bien la pregunta. Que tiene más pena que el homicidio culposo. Es un intermedio. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Y tiene una pena mínima de tres años y una máxima de seis años. O sea, es una pena muy importante. Creo que aclaremos, doctor, que el homicidio culposo, el homicidio culposo solamente, el homicidio por imprudencia solamente, sin conducción temeraria, tiene hasta un máximo de cinco. Que hay que sumarle sexo o se va a seis. ¿Me explica eso usted, doctor? No, la pena máxima para la conducción temeraria es seis. ¿Qué es? No entiendo que es temeraria. Temerario como que no me di, sos extremadamente... Sos temerario para el rey, para el otro. Es temeraria para vos, por ejemplo. Sos un temor si estás circulando así. No, que como que no mide las consecuencias. Una persona temeraria es una persona que no mide lo que puede llegar a pasar. Es peligrosa, ¿no? Puede ser peligroso, puede ser temerario la palabra. Sí, doctor, siga hablando que le cortamos, por favor. Una cuestión porque me parece que es trascendente en fin de que la audiencia, que obviamente no tiene los conocimientos técnicos que tiene un abogado o un jurista, pueda comprender debidamente esta cuestión. Esta figura del homicidio temerario es una figura, como decía el doctor Glimo y Canaletti, muy reciente y que justamente nace para casos como el que aquí nos ocupa. Es decir, casos donde una persona maneja de forma imprudente, sin intención de matar a nadie, pero que la verdad, esa imprudencia es demasiado grave. Es decir, es alta. No es meramente pasó un semáforo en rojo, sino que quizás lo hizo de forma, habiendo, por ejemplo, conducido con exceso de velocidad. Es decir, es una culpa más grave que la habitual, ¿sí? No es un caso de culpa pequeña, por decirlo. Por eso tiene más años, la pena. Por eso tiene más años, pero se le suma. Pasó en rojo, alta velocidad. Pasó en rojo. Doctor, o doctores, si nos pueden esclarecer un punto. ¿Ella iba con alcohol en sangre, había tomado, le hicieron alguna pericia posterior al hecho? ¿Nos pueden contar? No, y es más, la pregunta es absolutamente atinada también para clarificar lo sucedido. Sí. Ella no había tomado, a tal punto que era una especie de conductora asignada, es decir, por no haber bebido alcohol, había justamente tomado la conducción del vehículo. A tal punto que, fíjese cómo es el tema, luego de producido el incidente, ella no escapa del lugar, no es reacia en cuanto a la realización de labores, sino que su comportamiento evidenció todo lo contrario. Se quedó en el lugar, se preocupó justamente por la víctima, intentó incluso socorrerlo, prestó conformidad para cuantas labores y dirigencias los efectivos policiales le requirieron. Pero no le hicieron el control de la alcoholemia. Perdón, doctor, había una versión de que se negó a hacerse un test de alcoholemia. Es falsa, es rotundamente falsa, y esto lo acreditan. Los policías, quienes dicen que, entendieron que no era necesario el control de la alcoholemia porque su estado daba a entender que no había consumido alcohol, no había aliento etílico, y como consecuencia de ello, no le hicieron esta prueba... Pero está mal, perdón que me voy a meter, perdón, 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 me voy a meter en esto, está mal, porque a mi hijo... Perdón, doctor, perdón, perdón, me voy a meter en esto, porque mi hijo, no le va a gustar que lo diga cada vez, pero él siempre pidió disculpas. Mi hijo que había tomado media cerveza, le dio 0.25, 30, no sé, poco, muy poco, no sé cuánto es poco, y le sacaron el registro. Bueno, porque justo pasó por un control de eso. Pero, pero, escúchame, no estaba borracho, no estaba mareado, había tomado media cerveza. A simple vista, estaría igual, como que no hubiera pasado nada. Estaría igual que ella, a simple vista. Hay que hacer igual el alcohol en mi. Pero ¿desde cuándo se fijan en la apariencia? En la apariencia, pues, hay gente que toma mucho, y no se borracha, y no se marea, y se va a tomar. Pero es rarísimo esto de que, ay, no, aparentás no estar borracho, así que no te hago el sexo en la alcoholemia. No, 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 no estoy de acuerdo con eso. Bueno, ni por qué. Es raro. No, por supuesto que, no, coincidimos con todos ustedes. Se debió hacer un test de alcoholemia. Sucede también, que esto también es para el análisis, es que los móviles policiales de la provincia de Buenos Aires no tienen la aparatología como para hacer estos test. Ah, bueno, ahí. Sin perjuicio de esa irregularidad, sin perjuicio de esa irregularidad, nosotros entendemos que quedó, de algún modo, suplido por cuatro personal policiales que dicen que no tiene aliento etílico, que se estaba ubicada en tiempo y espacio, que ella fue a reconocimiento médico por sus propios medios, y después por orden de la policía, la revisó una médica y constató de que estaba... Hay que sacarle sangre para revisarla, si no le hacen... ¿La pena cambia si ya estaba alcoholizada? ¿La pena cambia si estaba alcoholizada? ¿Si tomó algo? Es un agravante. Es un agravante. Ahora, dale. Doctor, primero quiero decir que a ambos, que es la primera vez, soy Lucas, que veo a dos defensores realmente reconocer absolutamente casi todo. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, mi pregunta apunta a saber si, que no se malinterprete la palabra estrategia, pero si ustedes van por la cooperación, ¿no?, con la justicia de parte de ella, el arrepentimiento, y con eso creen que pueden lograr, por ejemplo, una escarcelación, una pena sin cumplimiento efectivo. Mire, perdón que se nos cortó unos segundos. Sí, de nuevo, decí. No, lo que quería retomar es que... Ah, no me contesto. No te escuchó. No te escuchó, no te escuchó. Espera, espera. Se cortó de internet, perdón. Espera, espera, repetir, repetir. No, mi pregunta era que veo que ustedes están queriendo colaborar, y ella también, con la justicia, si ustedes van por, digamos, esto de colaborar, que sea una... Llegar a una escarcelación, una estrategia, en el buen sentido, para escarcelación, y sí pena, pero no de cumplimiento efectivo. Mire, en parte nosotros lo que estamos haciendo es trasladar todo lo que hizo nuestra asistida, que es la verdad real, al expediente. Está bien. O sea, su comportamiento ha sido realmente noble, pese a la macana que se mandó, que ella está absolutamente inconsciente, y está dolorida y dolida. Es un horror. Un horror que le puso el destino. Nosotros tenemos que dejar de... La vida te pone piedras en el camino. De algún modo... La vida te pone piedras en el camino. Como he dicho, todas y cada una de sus actitudes, que fueron no más que ponerse a disposición de la justicia, no entorpe... ¿Sabe qué pasa, doctor? Le quiero hacer una consulta. ¿Se fue? Se cortó, me parece. Se cortó. No entorpecer, decía, ¿no? Se cortó, no, por ahí, algunas palabras no son las convenientes, las apropiadas como macanas. Macanas, claro. Macanas, ninguna macana. Macanas, ninguna macana. Es un horror. Pero la vida, la vida te pone a veces en momentos. Sí, claro. Y los resultados son desastrosos como esto. Esto no es una macana. Claro, no, no, por eso. Es una consecuencia de un acto. Yo creo que esto, para los jóvenes especialmente, porque creo que los grandes ya tomamos conciencia, que no se puede tomar, que no se puede ir a una velocidad loca por la calle, que hay que bajar la velocidad en las esquinas. ¿Sabe lo que lo digo? Porque en Mar del Plata, que siempre la gente de Mar del Plata está acostumbrada con la gente de Mar del Plata. Cuando viene el verano, los turistas pasan las esquinas sin mirar. No, ahí volvieron. Y pasan muchos accidentes en las esquinas. Vivo Mar del Plata porque yo amo Mar del Plata y estoy casi siempre en Mar del Plata el verano. Y esto tampoco vamos a santificarnos nosotros. No. Mucha gente en barrios que no conoces, cruzas en rojo a la noche porque te da mucho miedo. Pero aunque sea a dos por hora. Doctor, le hago una pregunta. Le quería hacer una pregunta porque obviamente nos hizo ruido. ¿Nos está escuchando? ¿Nos escucha? Perdón. Ahora nos escucha. Sí, sí, perfectamente. Nos había hecho ruido un poco el término macana porque cuando nosotros le hicimos la nota a los familiares y realmente no fue una macana sino que realmente la muerte de un familiar. No, fue una tragedia. Fue una tragedia. Eso es una tragedia. Salvado esto, hay un chat de la hermana que da la impresión de que estuviera como armado y como que refiere a que le felicita, le contó de alguna manera que se le pasó por atrás, salía la moto de atrás, iba con el casco pero no lo tenía bien ajustado. Y iba en zig-zag. Ese chat existió, perdón, ese chat. Lo interrumpo justamente. Gracias por la pregunta y aprovecho para contestar. No, eso es una fake news. No existió ese chat. La hermana estuvo también en el momento de... Luego del accidente porque la fueron a buscar, porque su hermana estaba desbastada. Es decir, no existió ese chat. Quédese absolutamente tranquilo que toda la familia está realmente triste. O sea, en ningún momento Felicita refiere que la moto le vino de atrás y no que da cuenta que lo no sucedió. No, para nada. Ahora, recién ustedes dijeron la familia y yo les quería preguntar, no sé si me pueden responder esto, ¿cómo está constituida la familia de Felicita? Si la familia sabía que ella andaba a alta velocidad y si en algún momento le habían llamado la atención por esto o porque ella se reía de eso en las redes, ¿cómo era la relación de ella con la familia respecto a estas imprudencias de Felicitas? Porque me parece importante la educación, ¿no? Para prevenir que le pase a otro chico. No sé si me lo pueden contestar. Es una familia que está compuesta por su mamá, su papá, tiene tres hermanas, nunca había tenido una multa de tránsito, ella había realmente conducido muy poco. Lo que le dijo mi socio, el doctor Irizarry, ella vino en carácter de acompañante a la ciudad de La Plata y por una cuestión de que iban en el auto y el conductor habían tomado como prevención manejó ella. Ella manejó realmente imprudente y manejó de manera negligente. Pero le repito, nunca tuvo la intención de dañar a nadie. Doctor, ¿ella no es de La Plata? No, ella es de Citibel y aprovecho también esta cuestión porque pareciera como que uno que es de Citibel conoce perfectamente La Plata y sucede a la inversa, quienes viven en La Plata no conocen Citibel porque, por ejemplo, en Citibel las calles son por nombre. Está la avenida Alvear, la avenida Güemel, la avenida Cantilo, la avenida... ¿Y la Plata son números? La Plata es numérica, claro. Y los chicos de Citibel hoy día no conocen la ciudad de La Plata. Les digo, está mal que sea autorreferencial, pero mis hijas que vienen a la ciudad de La Plata desde hace mucho, si tienen que dirigirse de acá del estudio a un lugar cercano tienen que poner el GPS porque realmente no conocen. No conocen edificios. doctor, volviendo a la causa, la posición de ustedes quedó bastante clara, se la preguntamos, la explicaron, los homicidios negligentes y todo eso, pero el fiscal piensa otra cosa, el fiscal piensa en el llamado que, dolo eventual, que nos lleva ya a otro delito que es el homicidio simple y ese homicidio simple como se ha dicho muchas veces porque es así, tiene una pena de 8 a 25 años, no es una pena chica. Entonces, de una pena de máximo, porque los máximos generalmente usted sabe muy bien que no se aplican, aún considerando culpable a la persona un delito que tiene un máximo de 5 le pueden dar 4, 4 y algo, si es que los agravan antes son fuertes. Pero bueno, volviendo a lo anterior, el fiscal piensa otra cosa, el fiscal piensa que ella mató con intención. Sucede que el fiscal Ricardo parte de una hipótesis equivocada, parte de una hipótesis de que existió una picada y acá no existió ninguna picada, por eso es que esta defensa estamos solicitando que convoquen a prestar declaración al conductor del auto de adelante porque es quien va en el fondo a determinar que acá no hubo ningún concierto de voluntades para correr una picada ni mucho menos. Pero sabe que para el fiscal ese testimonio es un testimonio interesado. Es esencial. No, sí, bueno, para su defensa seguro, pero además es un testimonio interesado, es un amigo. Sí, bueno, pero acá también si en el hecho, o sea, también fíjese que declaró el conductor del auto también y dijo, mire, como yo había tomado alcohol y Felicitas no tomó, por eso mandó ella y Felicitas en ningún momento corrió ninguna picada ni nada, ya lo dijo también quien estaba en el auto junto con ella. Y otra cuestión importante, el hecho de haber o no corrido una picada que puede ser fácilmente acreditado mediante los testigos, quienes han declarado en la investigación han manifestado que en ningún momento se pactó una picada, es algo que se puede determinar viendo la totalidad de las filmaciones. A ver, se cortó. No, se escucha perfecto. Se escucha, se está escuchando, ¿eh? ¿Ustedes nos escuchan? Bueno. Bueno, pero vamos a... Hace una pregunta, vamos a dejarle una pregunta pendiente porque vamos a volver, pero que quede en el aire, ni siquiera te la van a contratar seguramente. Saquemos la picada, puede haber intención de matar igual. ¿Sí o no? Saquemos la picada del medio. Por ejemplo, ¿cómo? Démosela a ellos. ¿Por qué? 85 kilómetros por hora en una boca calle. Y en rojo. En rojo. En la esquina ni parar. Intención de matar. Se puede interpretar así. Obviamente, que es un argumento discutible. Se habrá comunicado también esta pregunta. Las familias. Intención de matar a las familias. Se habrá comunicado entre ellas. O la Toretto le habrá pedido. No, pero viste que en el caso de los rugby también y todo, cuando los padres de uno no se comunican con los otros, también me imagino que como madre vos te ves reconocida en la otra madre. Claro, claro. Eso está interesante y saber también cómo está ella hoy en día viviendo en su detención. Lo que digo es la intención de matar o no darte cuenta, ser tan inconsciente que no se dé cuenta de que puede matar a alguien. Bueno, eso es lo que dice el fiscal. Eso es lo que dice el fiscal y por eso lo quiere llevar a 8 a 25 años. Atentí, que 8 a 25 años, por más que sea primera condena, la cumplís. En cambio, en cambio, el homicidio que proponen estos defensores... ¿No baja por buen año? No, no, son 8 años, mínimo. Y lo que proponen los defensores puede ser en suspenso. Puede ser en suspenso. El homicidio negligente hasta 5 años le pueden dar, no 5 años, pero le pueden dar 3 a no cumplir. Qué raro eso. Y está presa 3 años. ¿Cómo pasas? De una a la otra. No, no, es culpable. Le dan 3 años en suspenso. ¿Por estar en su casa? Sí. Ah. ¿Y qué justicia hay? ¿Puede decir eso? ¿Y cuál es la justicia? Tengo que ir a un corte. Pero yo pienso en la familia que perdió al ser querido. Ahora nos va a contar el doctor.